Hola chicos, ¿cómo están? Soy Leal Máfor y bienvenidos a un nuevo vídeo de tutoriales. Este vídeo va a ser como un pequeño recuento y una actualización de la nueva versión de Intersection Marking Tool, como saben es uno de los mods que más me gusta porque siempre estoy haciéndole las líneas y todo eso, pero esta nueva actualización está buenísima porque ahora trae nuevas posibilidades que ya se los voy a mostrar entonces a continuación. Como siempre principalmente si no están suscritos deben ir entonces al workshop y suscribirse. Esta vez hago como un paréntesis acá porque estoy súper agradecido de que el creador ha utilizado una de mis fotos de acá de Bahía del Carmen como muestra en lo que es el Steam de workshop, así que bueno buenísimo eso ha sido un gran honor aparecer allí. Así que bueno vamos a mostrar como un poco esto fue algo que hice de verdad que está buenísimo que ahora podemos hacer estas islas de pavimento y todo eso así que bueno chicos esta vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el mod. Esta parte la voy a dar un poquito más rápida porque ya tengo otros vídeos sobre cómo utilizar este mod y acá nos vamos a enfocar un poco más en la nueva actualización igual les dejo acá arriba en la descripción en la tarjetita para que se pasen y vean si quieren algo más a profundidad. Pero les voy a mostrar más o menos como de manera rápida como sería si presionamos la tecla control L allí se activa el mod como ven podemos seleccionar el segmento en el cual queremos aplicar todas las marcas al hacer clip se nos activa ya el segmento y como pueden ver tenemos todos estos puntitos que son los que tendríamos que unir para crear las marcas acá tenemos un panel en el cual tenemos todos los puntos que tenemos en el nodo como ven a medida que voy pasando se van como resaltando a los lados indicando a qué punto corresponde tenemos las líneas que actualmente no tengo ninguna tenemos para los pasos peatonales si queremos editarlos tenemos para colocar rellenos y también tenemos las plantillas que es cuando tenemos algún tipo de línea puede hacer de algún color que siempre vamos a estar utilizando podemos guardar esa plantilla para utilizarla en otros en otras intersecciones no tener que andar buscándole el color o algo así entonces vamos con lo principal unamos dos puntos el este este mod es bastante intuitivo como ven siempre hay cartelitos que te va indicando todo yo les recomiendo que lean lo que dicen los cartelitos por lo menos este dice que para crear la línea solamente hay que dar de un punto al otro si le damos control podemos mover uno de los puntos si mantenemos al podemos crear rellenos y si mantenemos la letra mayúscula podemos crear pasos peatonales lo principal si quiero pasar por defecto unir dos puntos puede ser este morado con este azul al hacer clic automáticamente se hacen las líneas discontinuas pero tengo este acá abajo que es una línea continua si yo quiero que sea continua hago clic en el punto naranja pero antes de hacer clic en el punto morado vean que en el letrerito nos dice que si queremos que sea continua hay que presionar la letra mayúscula y así con las demás si es continua doble es control más mayúscula entonces presiono la tecla mayúscula y hago clic y automáticamente se nos hace la línea continua pero si no queremos que sea continua tenemos acá el panel en el cual podemos cambiar si queremos que sea discontinua discontinua doble a medida que vayamos seleccionando nos va a ir dando opciones para configurar las por ejemplo en la disco en la continua yo puedo cambiar el ancho en la discontinua doble puedo manejar el si lo quieras a la derecha hacia el centro cada uno tiene su opción que ustedes pueden ir verificando las y ir como probando a ver cuál es cuál les gusta más así como cambiar el color entonces ya con esto esto es como lo básico unir líneas y a medida que vayas poniendo vas creando los patrones que desees otra de las opciones que tenemos acá son los pasos peatonales como ven este paso peatonal no me gusta para nada con la letra mayúscula presionada podemos seleccionar desde el punto azul este sería el azul hasta el punto rojo igual si usted quiere hasta el amarillo pueden hacer hasta el amarillo pueden hacerlo usted pueden colocarlo hasta donde ustedes deseen yo quiero que sea completo así que lo hago hasta el punto rojo y allí se coloca el pase peatonal pero como ven está sobrepuesto del pase peatonal anterior yo para quitar los los pasos peatonales utilizo el no controller que se lo tengo acá igual tengo un tutorial les dejo acá arriba una tarjetita por si quieren ir a verlo y con esta opción de las markings se la desactivo y como ven ya no tengo ningún pase peatonal es lo que entonces lo que estoy buscando yo y bueno activamos de vuelta intersection y como ven ya tengo mi pase peatonal pero qué pasa vamos aquí a la pestaña de pasos peatonales primero acá veo que está muy pegado puedo desplazar bajan desplazamiento hacia atrás con la rueda del mouse puedo moverlo y lo coloco en el lugar que yo quiera como saben tenemos muchas opciones podemos cambiar puede ser cebra doble continua ya y ustedes pueden elegir la que más les guste eso es buenísimo porque les da personalización ahora ya que tengo entonces mi pase acá puedo cambiar el tamaño todas las opciones que quieran esto pueden ir ustedes viéndolo y como ven acá estas líneas están como que sobreponiendo entonces con esta opción que tenemos acá que es cortar líneas para este paso de peatones si hacemos clic automáticamente ven que se separa y que está bastante bueno porque es lo que necesitamos que no se estén sobreponiendo no entonces es una buena opción vamos a colocarle entonces el otro pase peatonal de este lado y el pase peatonal acá como ven ya automáticamente se van creando a medida que lo vamos haciendo se van creando este lo voy a mover también como lo tenía el otro para que quede más acorde y le quito que las rayas se unan entonces como van viendo va agarrando bastante bien la forma entonces ahora bueno como todavía saben que todos los autos que vienen por acá van a cruzar hacia acá vamos entonces a hacer como una pequeña islita acá entonces hago esta conexión acá estos autos sabemos que vienen de acá hacia acá entonces nos queda este pedazo acá que es lo que me gustaría a mí es que esté como delimitado presionando la tecla alt es para hacer los rellenos lo que hago es seleccionar los puntos en los cuales quiero que dentro de esa área quede el relleno y listo acá tengo mi relleno pero la nueva ventaja que tenemos acá en esta nueva versión es que aparte de que podemos cambiar las franjas podemos poner cuadrícula continua es hebrado es que ahora podemos colocar acera y ahora miren esto esto está buenísimo porque ahora puedo colocar una acera en esta parte que acabo de limitar y no solamente acera también puedo colocar un césped entonces ya en este sentido está muy bueno porque ya podemos ir diseñando cosas mucho mejores entonces como ven ya hice esta delimitación acá supónganse que yo no quiero que esté en estas líneas ni quiero que esté en estas líneas voy al panel de líneas busco cuál es esa línea que es esta y acá vean que tenemos dos opciones desde hasta cuando pongo desde se resalta el punto acá y cuando pongo hasta se resalta el punto de acá entonces yo quiero que esta línea empiece de acá hasta acá y que sea continua entonces la pongo continua y él le doy acá en desde y automáticamente le hago clic acá y como ven quite la línea de acá y me quedo está acá igualmente quiero que pase con esta otra línea vamos a buscar que sería esta y yo quiero es que sea de acá hasta acá entonces acá es el inicio siempre estoy pendiente de cuál es como ven tiene que ser esta que sería la que se resalta acá hago clic y luego hago clic en donde quiero que llegue y listo ya con eso hemos delimitado esa opción acá puedo como completar le vamos a ponerle está como discontinua y está como continua como para tener esa parte allí como entonces les iba comentando sobre esta nueva funcionalidad de todas maneras como le indico todo está de lo que es línea de todo eso como ya son funciones viejas las pueden ver en los otros tutoriales que he hecho esto es algo como que un vistazo más rápido bueno la otra función que yo digo que está súper mega hiper buenísima es que se presionó control para salirme del nodo y vuelvo a entrar control l y es que ahora podemos seleccionar los segmentos qué quiere decir con esto que antes podíamos solamente los nodos pero ahora podemos manejar los segmentos esto está buenísimo porque por lo menos esta calle la puedo modificar a una forma que me gusta ya les explico cómo hago clic y automáticamente tenemos las mismas opciones que teníamos anteriormente pero en todo el segmento entonces lo que yo les digo es lo siguiente ven que acá esta medianera tiene lo que sería como de de arena de tierra y no me gusta yo quisiera que fuera así como de césped yo lo que tendría que hacer entonces es hacer un relleno en esta parte como lo hago si yo presiono la tecla al como vemos no tengo puntitos como voy a hacerlo si no tengo puntitos claro lo que tenemos que hacer es primero unir las líneas entonces selecciono este amarillo hasta el verde ahí ya tengo una línea y el verde hasta este otro amarillo y ya tengo las dos líneas ahora al presionar alt como ven ahora sí tenemos los puntitos ahí sí podemos comenzar a unir entonces hacemos lo siguiente unimos estos puntos para crear el área y una vez que ya tenemos el área creada ya podemos modificar que puedo hacer con esto bueno aparte de eso por ponerle líneas rayas si ahí no hubiese una una medianera yo podría crear la entonces acá si yo pongo acera lo tapó todo pero si lo pongo como césped tengo esto entonces está buenísimo porque ahora tengo el césped pero ahora ven que esto está como raro como que estuviera sobrepuesto y es así porque está al mismo nivel entonces tenemos acá la opción de elevación lo que tenemos que es solamente subirla y listo usted puede subir a lo más que quiera si lo quieren más abajo pero ya al hacer esto vean esta bellazura y ahora si tenemos la isla al mismo estilo de la otra algo aparte de eso es que también podemos modificar otras opciones por ejemplo esto que tenemos acá es estacionamiento supóngase que yo no quiero que sea estacionamiento yo puedo venir con el traffic manager puedo seleccionar este esta opción acá perdón esta parking y yo puedo desactivar que aquí no se estacione nadie y luego combinó con con mi intersection marking control l para activar la aplicación puedo entonces ahora rellenar esta parte y presiono alt como ven no están los puntitos que tenemos que hacer tenemos que rellenar colocar las líneas entonces unimos este moradito con naranja y el azul con el rojo y ahora si presionamos alt unimos los puntos que sería todo el relleno que quiero realizar y automáticamente tengo las líneas voy coloco el césped y listo vean esto esto está buenísimo porque entonces ahora yo puedo de repente colocarle vegetación por acá puedo diseñarlo de una forma que me quedaría bastante bastante bonito le da una personalidad y utilizando las mismas los mismos tipos de carreteras sin tener que estar descargando miles y miles de carreteras del workshop acá en esta que es de una sola hilera también tenemos esa opción si si nos vamos a esta a seleccionar esta si presionamos también podemos modificarla y acá también si queremos primero podríamos en vez de que sean estas rayitas continuas podríamos colocarle una línea continua vean que ahí tenemos una línea continua podría ponerlo un poquito más ancho como para que se vea que como que una entrada acá o en tal caso podemos también colocarle como una cera como ven ahora tenemos como una pequeña división de la cera está bastante bueno acá yo si quiero puedo ponerle una línea acá supóngase que selecciona este nodo y acá le puedo poner una línea acá y así quedaría una entrada una salida allí muy buena entonces vean que tenemos las posibilidades de editar a gran escala acá también estos son estacionamientos si yo quiero podría pasarle acá una línea y rellenar todo este sector y colocarle puede ser una cera que sea de una cera nada más y así sabemos que no hay un estacionamiento allí sino que sería como una cera nos da muchas posibilidades a la hora de realizar todo ese diseño que querramos vamos sigamos con este nodo por lo menos tenemos esta parte de la ciclovía yo quiero que la ciclovía primero esto lo quiero unir quiero también que esta parte esté unida acá y está creo que así estaría bien entonces supónganse que yo quiero ahora tiene esta opción también que está muy buena que dependiendo que si son varios nodos muy cercano tú puedes como seleccionar cual quieres cual quieres tomar entonces eso está bastante bueno a la hora de que cuando tenemos muchas intersecciones como que muy juntas entonces yo quiero unir esta verdad quiero unir esta con esta está acá entonces como ven acá tengo ya el rayado pero yo quiero que sea como el que sea como acá que está verde entonces voy a que el relleno primero lo pongo como que si fuera continuo y lo otro es bueno acá sí es un poquito más laburoso porque tendríamos que nosotros mismos ir como buscando el verde esté a todo no utilizamos un poco de transparencia y creo que ahí casi me parecería que ahí quedó bastante bien el verde ahora se notan que esta parte aquí está como rara que no se ve como que está lineal bueno allí consiste que a veces hay que mover los nodos para alinearlos para ello vamos al punto buscamos cuál punto está rojo es aquí este rojo no es este rojo tampoco es porque bien bien que se resalta acá buscamos otro punto rojo este tampoco es me parecería que este es el rojo lo seleccionamos y acá donde dice desplazamiento con la rueda del mouse podemos ir moviéndola entonces vea que si yo lo muevo lo ajusto hasta que quede allí díganme si no quedó perfecto y el color hasta como que me quedo igual pero bueno así vamos y para como completar le ya lo que tendría que hacer es hacer como esta delimitación acá 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 este con este con este punto este este y este y ya pongo mi césped y qué tal ha quedado super bien tengo mi pase de bicis tengo toda esta unión y como ven le da un toque espectacular acá hice otra muestra de cómo de cómo hice otra forma también que podemos hacerla como de este estilo y bueno chicos espero que este pequeño tutorial de las nuevas funciones del intersection les haya servido cualquier cosa pueden dejar sus comentarios pueden revisar mis otros vídeos en la sección de tutoriales donde explico un poco más a detalle las primeras funciones que trajo el juego así como otro que eran otras funciones nuevas a medida que van avanzando yo siempre voy como mostrándoles y bueno nada espero que de verdad les haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo tutorial chao y